Brothers, el 89.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal Recuerda que hay una promoción activa, si te suscribes en este preciso instante Te estará llegando a la puerta de tu casa la roca Haciendo su clásico movimiento de cejas completamente imaginaria e inexistente Así que suscríbete y de paso activa la campanita de notificaciones Para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy vamos a hablar del nuevo pack de Asesina Volcánica Así es mis bros, el día de hoy vamos a ver este nuevo pack completamente gratis en lo que sería Fortnite Este video no va a ser muy largo, va a ser algo corto Simplemente lo pueden considerar como un video informativo o de recordatorio Ya que pues el día de hoy cuando estoy subiendo este video ya tenemos disponible este nuevo pack completamente gratis De hecho desde la misma Epic Game Store nos están anunciando o nos están diciendo que pues este ya lo podemos reclamar Recordemos que este pack es exclusivo para las personas que son de PC o que juegan Fortnite en la PC Pero justo después de este video voy a estar subiendo otro donde explico un método para que todas aquellas personas de consolas puedan reclamar este pack Y también hasta en celular Así que si te interesa ver como lo puedes reclamar si es que eres de consola Ahora mismo si es que ya subió el video te estará saliendo una pequeña tarjetita ahora mismo en la esquina superior derecha Que te va a llevar a ese video Es como una especie de tutorial y si todavía no te sale esa tarjetita es porque aún no he subido el video Apenas lo estoy subiendo Así que puedes ir a visitar el canal un ratito después de ver este video para ver el siguiente video Así que bueno la manera en que pues reclamamos este pack es bastante sencillo Simplemente tenemos que entrar al juego Después irnos a la sección de la tienda Y justo aquí abajito si no me equivoco acá donde dice ofertas especiales Vamos a estar observando este pack Que como vemos pues es totalmente gratis Como ya lo veníamos anunciando desde antes Ahí dice que cuesta cero Así que simplemente le vamos a dar a conseguir O lo vamos a reclamar Después nos va a enviar a la página como de compras de Epic Game Nada más ahí le damos a siguiente O a aceptar pues este pack Y pues ya una vez que lo consigamos Nos van a dar unas misiones Las cuales tenemos que completar Para poder desbloquear lo que sería la skin Y pues ya después de esto lo estarías viendo en tu casillero La verdad creo que es una de las mejores skins que han regalado de esta manera Es una skin muy buena Y que la verdad si me veo usándola Así que nada si quieres saber como reclamar este pack Si es que eres de consola Pues espera el video que voy a subir después de este Espero que te haya gustado esta información Si es así me puedes regalar tu pedazo de like En este preciso instante Y también recuerda suscribirte Que estamos muy cerca de los 40 mil suscriptores Antes de despedirme quisiera mandarle un saludito A mis queridísimos forajidos del canal Y también a mis suscriptores de Twitch Así que un saludito para Notnar Para Floppy Para It's Kevin Para Yoyotar Para El Kier Para Dudo de 2 Para Puro Makoko También tenemos Albert Roger Kingfishbones Y LarioMag Muchísimas gracias por apoyar Se les agradece un montonazo Un besito en la colita para cada uno de ustedes Y hablando de mi canal de Twitch Me puedes ir a seguir Estamos haciendo directos por allá Los días jueves, viernes y sábados Por las tardes Para que vayas y me sigas Y pues me veas un rato por allá Sígueme en mis otras redes sociales Como mi Twitter O también mi cuenta de Instagram Que por allá estamos haciendo cositas A veces publico cosas Así que si quieres saber un poquito más sobre mí Puedes ir a seguirme Por último Pero no más importante Recuerda que te puedes unir Al servidor de Discord del canal Por ahí estamos hablando todos los días Para que te vayas a unir Hay una muy bonita comunidad por allá Por si quieres unirte Y sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video O directo Hasta luego Adiós Bye